Cada día, los problemas de salud mental toman más espacio en las agendas gubernamentales para su atención. Puebla es la novena entidad con más casos de depresión a nivel nacional. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica arrojó cifras alarmantes sobre este problema que padecemos. Los casos reflejados son incluso superiores a otras enfermedades como el Parkinson, Alzheimer e incluso mayor que el cáncer de mama. De acuerdo con estos datos de la Secretaría de Salud Federal, se han registrado 191,077 casos de depresión en todo el país en lo que va del año. De estos, el 74% se registraron en mujeres, lo que se traduce a 75,084 pacientes. De estos, Puebla fue la novena entidad, pues hubo un total de 3,103 casos de depresión registrados por la federación. El 69% de las pacientes fueron mujeres, es decir, 2,128. En cambio, el 26% fueron hombres, lo que se traduce a 975 casos. Esto representa un aumento del 26% en Puebla con respecto al mismo periodo pero del 2021, año en que hubo un acumulado de 2,302 casos. Las entidades con más casos de depresión por encima de Puebla son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Panajuato, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas.